La noticia, la información en esta mañana de jueves 23 de noviembre nos lleva a la localidad de Rawson, esto es en la provincia de San Juan, porque allí hubo un intento de femicidio pero también intento de homicidio múltiple, una familia fue baleada, se presume que el tirador sería ex pareja de la mujer, el nombre de esta persona sería José Luis Miranda, a ver, esto comenzó con un brutal intento de asesinato múltiple en como te decía la provincia de San Juan, específicamente en el departamento Rawson, lo que ocurrió fue que un sujeto tomó un revólver para dispararle a su ex novia, a sus dos pequeños hijos para luego intentar quitarse la vida. Vamos a saludar y a charlar para conocer un poco más cómo se dio esta información a Lucas Figueroa, él es periodista de Canal 13 de allí, del noticiero de Canal 13 de la provincia de San Juan y está cubriendo esta situación. Lucas, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satellital, buen día. Hola Pablo, buen día, es así como hemos comenzado, hemos empezado esta jornada de jueves de una manera muy inconmocionante acá en la provincia de San Juan, este es un caso que ha ocurrido en horas de la madrugada, primero se dijo que había sucedido entre las 3 y las 4 de la mañana, finalmente ahora nos han comentado que el primer llamado 911 ha impactado alrededor de la una y media de la mañana de este día jueves por vecinos que alertaban de que en el barrio Hugo Montaño, como decías en el departamento de Rawson, precisamente en la calle Hugo Rizzo, había una agresa familiar, una agresa familiar y se escuchaban varias detonaciones en un arma de fuego. Esto fue escuchado por un policía, que estaba en la zona, que es vecino de la zona que estaba franco, pero escuchó los disparos, los gritos de auxilio, y se le acercó a este lugar, es como una zona donde hay varios departamentos juntos, es un frente, que está precisamente a la altura de la calle Hugo Rizzo, hay un pasillo, que uno llega al final y están todas las entradas en los departamentos. En ese departamento vive una mujer de apellido Guerrera, 31 años, tiene de edad, que vive con sus dos chiquitos, con sus dos hijos de 9 y 4 años de edad. Lo que había pasado es que ha llegado esta persona, como vos lo nombrás, José Luis Miranda, de 35 años, y directamente lo que había hecho es ingresar al departamento y dispararle primero a su ex mujer. Lo que había hecho es dispararle en la cabeza y después ir a atacar a los dos menores de edad, que son sus hijos. Son los propios hijos, Lucas, disculpame, son los propios hijos de este homicida. Efectivamente, son sus propios hijos. Qué barbo. Sí, es durísimo la situación. Le ha disparado en la cabeza a su ex mujer, esta mujer de apellido Guerrera, después ha disparado en la zona del tórax, en el costado derecho, a su hijo de 9 años, y en la cabeza, precisamente detrás de una de sus orejas, a su hijo de 4 años. Después ingresó al baño de este departamento y se disparó a sí mismo en 10 ocasiones. Ha destillado dos veces, la pariolín se disparó a su cuello, y la segunda habitación se disparó a su cuello. La situación, entonces, es que los 3 o los 4 han quedado heridos, por lo menos la mujer y uno de los chicos, en estado de gravedad, ¿no, Lucas? ¿O cuál es el resultante de las pericias médicas, en este caso? Todavía no tenemos el diagnóstico puntual, pero lo que nos informaron de esas relaciones policiales, cuando nos informaron de este hecho, es eso, que el menor de 9 años tiene un impacto en el tórax con orificio de ingreso, sin orificio de salida. Este nene de 4 años sería el que está más grave, al igual que el tirador, su papá biológico. Este nene de 4 años tiene un impacto de bala también en el cráneo, o sea, la tiene alojada en la cabeza, la tenía alojada en su cabeza. La madre también ha recibido un estaría de bala también en la cabeza, y, bueno, también el que está muy grave es el propio, el presunto inocida, digamos, todos están en el hospital Raus, en las dos ambulancias del 107 que han llevado ahí a esa zona de Raus, los han llevado al servicio de urgencia, y si bien están los cuatro graves, está este nene, y el propio tirador son los que están en estado más crítico, ya los habrían intervenido quirúrgicamente, pero están realmente complicados de salud las cuatro personas. Lucas, por lo que estoy leyendo también en la página web de Diario 13 de allí de la provincia de San Juan, se está preguntando, la investigación, la policía, si esta mujer había pedido alguna especie de perimetral para asesino en potencia, y yo no sé ya si directamente decirle asesino José Luis Miranda, que era pareja de esta mujer y padre de sus hijos. Digo, ¿había en la justicia este pedido? ¿Están investigando también eso? Bueno, información que tendrás vos, por supuesto. Sí, este tipo de denuncias que recién instituciones se hacen en la Unidad Fiscal Investigativa de CABID, que es todo lo que maneja violencia de género y demás, todo ese tipo de delitos, lo que nos han dicho por el momento es que un pedido, o sea, todavía no había salido una orden de alejamiento de una perimetral para este hombre, pero lo que están investigando es que hace pocos días ella habría hecho una solicitud de este tipo, entonces todavía irían tratativas, digamos, para que llegue a una autoridad que lo ordene, que haga esta orden judicial, pero ella ya habría pedido una orden de alejamiento para esta persona, que hay que decir que también se nos ha informado hace escasos minutos que en ese momento había una quinta persona en el departamento, que sería la actual pareja de una mujer, entonces no sabemos si ya hubo tratamientos previos, si ya venían investigándolos por redes sociales, si ya habían tenido algunos tratamientos cara a cara, eso no se sabe por el momento, pero están investigando eso. Lo que sí se sabe decir, es cierto, es que no tiene ningún tipo de antecedentes de esta persona, no solo es relacionado a violencia de género y demás, sino que no tendría antecedentes penales de ningún tipo. Bueno, habría actuado entonces, por lo que se entiende, por despecho, digamos, absolutamente condenable, esta persona va a ir muchos años preso, como debe ser, como corresponde, primero por el intento de enfemicidio, pero por supuesto también la hazaña con la que quiso acribillar también a sus dos hijos. Lucas, si te parece, a medida que va avanzando la investigación y vos tengas información que quieras difundir a nivel nacional de este caso, vamos a estar charlando nuevamente, si te parece. Buenísimo, Pablo, con mucho gusto. Te mando un abrazo enorme. Bueno, Lucas Figueroa es periodista de Diario 13 de allí, de la provincia de San Juan, este brutal hecho que ocurrió en Rawson, en el departamento Rawson de San Juan, hace cuatro horas nada más, bueno, un hombre que llega a la casa de su expareja, donde estaba, con sus hijos menores de edad, le dispara, primero a la mujer, le dispara a sus dos hijos, el más chico de cuatro años está en estado grave, aparentemente habría una quinta persona en esa vivienda, que sería la actual pareja de su mujer, este hombre que ves allí en pantalla, José Luis Miranda, el autor de los disparos, intenta luego suicidarse en el baño de la vivienda. Vamos a ampliar esta información, por supuesto, a medida que vayamos conociendo más datos.